¿Qué tal? Yo soy Jaime y estamos aquí en Rockingham Speedway en North Carolina para probar a la tercera generación del Lexus IS. Acompáñenme. Bueno, recién nos subimos al IS, el nuevo. Esta es la versión F-Sport 350 con tracción posterior. La cabina parece un avión de guerra. Me encanta porque está muy ergonómica. Si se dan cuenta, los ángulos van hacia arriba en armonía. No hay contradicciones en cuanto a ángulos. Vamos a prender el auto. A ver, la primera vuelta en este. Estamos en el 350 con tracción posterior. Está en el modo IS Sport. Es una curva larga. Vamos a tomarla con paciencia. Siente bastante estable. Ven cómo se ajusta el volante. Se ajusta a la altura en que estaba programado. Los ajustes son eléctricos. Telescópicamente, verticalmente. Podemos ajustar el asiento. Eléctricamente, obviamente. El apoyo lumbar. Podemos encontrar la posición que uno prefiera. Ya estamos ubicados. Si me llama la atención, es la simplicidad del sistema de controles del aire acondicionado. La pantalla digital nos indica la temperatura programada para cada una de las dos zonas. Que se puede controlar a través de esto. Los botones no son botones. Es sensible al tacto. Está bueno. La pantalla está bastante grande. Ya lo hemos visto en la mayoría del Lexus. Grande. Bastante imponentes. Y muy cerca a nuestra visión mientras estamos manejando. Eso nos ha dado una sensación de seguridad. Podemos bajar la mirada rápidamente sin peligro. Empecemos por el frente. Lo primero que me llama la atención son los faros. El diseño es súper elaborado. Vemos ángulos por todas partes. Ángulos. Le vemos radios. Tecnología, obviamente, de proyección. Le queda muy bien. Y otra cosa que vemos. Las luces auxiliares. También con la característica L de Lexus. Que también se integra bastante bien. Me parece un poco más separada de lo que habíamos visto antes. Pero está lindísima. Luego, vemos también las tomas de aire. Para enfriar los frenos. No solo esta, pero aquí también vemos otra. También bastante funcional. A mí me gusta mucho. A pesar de que es muy elaborado el diseño. Se ve bastante bien. Se ve bastante agresivo. Muy deportivo. Es como un F, ¿no? Porque esta es la versión F. Ahora vemos la parrilla delantera. Trapezoidal. Que ya la habían prometido hace varios... Hace un par de años en Detroit. Ya la vemos integrada en casi toda la línea de Lexus. Pero esta en particular. Es la más agresiva que hemos visto hasta el momento. Vemos el logo del Lexus bastante grande al frente. Muy orgulloso de ellos. Tenemos muchas aberturas para poder enfriar el motor. Se han apoyado un poquito en el cromo. Pero no han abusado de él. Y siguiendo un poco hacia atrás vemos las líneas. Que también se integran con la misma parrilla. Y continúan hasta la parte trasera. Esto ayuda a darle esta imagen. Estos hombros. Estos músculos agresivos. ¿No? Bastante deportivos. Y seguro son bastante funcionales para mejorar el flujo de aire. Tenemos el reloj analógico. Muy sencillo. Tradicional. Muy bonito. Aquí los vents del aire acondicionado también. No han abusado de materiales exóticos. Ni nada. Han mantenido la simplicidad en los materiales. Pero vemos que el diseño es bastante complejo. Y le queda bastante bien. A mí me gusta. Porque vemos detalles muy bonitos. Los materiales. También el contraste entre los materiales está muy bueno. Y existe una consistencia. Aquí tenemos un material. En las paletas de trajes volantes el mismo material. Y vemos aquí parece aluminio cepillado. Un aluminio trabajado. Está bastante bueno. Vamos a seguir con la consola central. Tenemos aquí para CDs. Este trae el sistema de sonido Mark Levinson opcional. Mark Levinson es una marca muy reconocida. De sistemas de sonido para casa. De muy caros. Y aquí lo tienen integrado las manijas para controlar el volumen y las estaciones. Tienen una forma, un diseño bastante raro, único. Y me parece que es el mismo tipo de diseño que tienen en los equipos de los hogares. La cola ha sido que me alcanza un poco. Las condiciones obviamente están mojadas. Pero se agarra bien. Seguimos un poco más abajo y tenemos la calefacción. Los botones para operar la calefacción en los asientos. Aquí un poco más abajo tenemos el control de interfase para el sistema de navegación. Y ya lo hemos visto. Esta es la segunda generación. Me parece que vemos estos controles que es como un mouse. Tenemos el menú. Es muy sencillo. Es cuestión de acostumbrarse. Trabaja bastante bien. Uno puede ajustar la sensibilidad del mouse. Y una vez que uno se acostumbra es bastante práctico. Luego tenemos aquí la palanca de cambios. En este caso tenemos la de 8 velocidades. Y aquí tenemos el control para el tipo de manejo. Tenemos el económico, normal, sport y sport plus. Y ya lo hemos probado en la pista. Es otro animal. Porque controla no solo el ángulo de ataque. El ángulo del acelerador para que sea mucho más. Una reacción mucho más rápida. Pero también controla el sistema de suspensión. Y le da mucho más deportivo. Me hubiera gustado que cambiara el tono del sonido del auto. Pero lo han mantenido. Y bueno. Y acá tenemos un par de botones para controlar. Activar o desactivar el control de tracción. Y otro para manejo en nieve. En cuanto a los espacios. No vemos. Son bastante modestos la verdad. Pero por lo menos tenemos donde poner algunas cosas. Y también acá para las botellas tenemos dos. No está mal. Continuando por el lado. Esta la versión F-Sport. La reconocemos por la insignia al lado. Trae ruedas de aleación. Este es un diseño especial de 18 pulgadas. Que se ve muy bien. Color opaco. A mí particularmente me gusta mucho. Ya habíamos señalado esta línea. Que se empieza en la parte delantera. Y continúa por todo el lateral hasta la parte trasera. También esta continuidad. Este flujo que le queda muy bien. Pero una línea que a mí me llamó mucho la atención. Es la baja. Empezamos por aquí. Y fíjense cómo va subiendo. Y continúa por aquí. Hasta la parte trasera. Me recuerda mucho al Audi A7. Y eso es algo bueno. Porque son esos sedanes. Que ahora tienen ese look tipo coupe. Que le queda muy bien a este auto. En particular el F-Sport. Porque es ese carácter deportivo. Pero no sacrifica el lujo. Vemos detalles en cromo también. Que lo vemos normalmente en los carros de lujo. Y aquí vemos otros detalles aerodinámicos. Que a pesar de que son muy pequeños. Estos ayudan mucho a mejorar el flujo de aire. Reduciendo el consumo de combustible. Los espejos exteriores del mismo color del auto. Con las señales direccionales. Mismo color en las manijas. No han utilizado cromo. Me gusta. Y acá tenemos un poco de músculos también. Que están muy bien. Y una cosa que me gusta mucho es este detalle. En este faro. Que también le da un dinamismo. A mí me gusta mucho. Por el lado está lindísimo. En cuanto a los paneles. Los paneles también. Materiales. Nada exótico. Se han apoyado en plástico. De buena calidad. Duro. Aquí el pilar si tiene un material suave. Eso me gusta. El diseño del volante está muy bueno. Es el tradicional. Que ya hemos visto en esta última generación. De diferentes Lexus. Son tres aspas. En este caso lo distinguimos. Porque tenemos el F-Sport abajo. Y redondo completamente. Pero el diseño es deportivo. Me recuerda a los timones Momo. Y aquí tenemos los controles. Para la pantalla de controles. Y aquí tenemos para el sistema de sonido. Para el Bluetooth. El volante me encanta. Porque el diseño es el de tres aspas. Que lo hemos visto en esta última generación del Lexus. Es bastante cómodo. En este caso es un poquito más pequeño. Me da la impresión. Tiene las costuras. Y tiene la forma. El diseño me recuerda mucho a los deportivos Momo. Y a la derecha tenemos los controles. Para el panel de instrumentos. Que dicho sea de paso. Está buenísimo. Este diseño es el mismo que encontramos en el Super Deportivo LFA. Es el mismo diseño. Y acá podemos jugar con diferente información. Pero es el redondo tradicional. Con el tacómetro enorme. En el medio. La velocidad tenemos el display digital. Y bueno. Temperatura de agua. Y nivel de combustible. Me encanta como se ve. Larga, 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 larga. Bastante estable. La suspensión hace un buen trabajo acá. La aceleración. La aceleración es más que decente. En cuanto a la visibilidad. En cuanto a la visibilidad. Está bastante buena. El parabrisas delantero está bastante amplio. El pilar no llega a interrumpir la vista. Tenemos un espacio bastante generoso entre el espejo exterior y el pilar. Y eso nos ayuda a mejorar la visibilidad. Sobre todo cuando estamos atravesando curvas. El espejo exterior es bastante sencillo. Se ve muy bien. Tiene una dualidad de colores que me gustan. Y por atrás también. No hay ningún problema. El espejo es bastante grande. Bastante amplio. A primera impresión. La parte posterior la ha mantenido sencilla. Muy similar a la de la generación previa. Pero vemos algunos detalles. Por ejemplo. El maletero. La tapa del maletera. Tiene un ángulo que actúa como un alerón. Que se ve bastante bien. Los faros son los tradicionales. Que vemos las L's. De Lexus. Ya integradas. Con tecnología LED. Que se ven espectaculares. Medias opacos. También acentuando el carácter deportivo del vehículo. El paragolpes posterior es muy sencillo. Muy limpio. Y los tubos de escape dobles. Integrados. Atrás también muy bien. Se han apoyado con colores opacos. El negro. Muy pocos detalles en cromo. Solo vemos el IS350. Y el logotipo de Lexus en cromo. Perfecto. Otra cosa que me gusta mucho en esta versión. El AF. Son los asientos. Son bastante cómodos. Y tienen un buen apoyo lateral. Bastante. Bastante bueno. Bastante efectivo. Ya lo probamos en la pista. No tuvimos ningún problema. De deslizamiento. Y otra cosa que también me gusta mucho. Es el diseño de la parte superior. Porque apoya muy bien la cabeza. Es como que te tira un poco hacia el frente. Y eso. A mí en particular me gusta. Porque es el tipo de manejo que uno tiene que estar atento. Manejo deportivo. Vemos también otras opciones. El techo solar. Que lo podemos operar fácilmente. A través de botones. Con un toque. Los frenos son bastante efectivos. Vamos. Vamos a evitar el agua. Y ahora que lo estamos manejando en la autopista. Si escucho un poco de ruido. Me parece que viene del pilar B. Y del espejo exterior. Pero no llega a ser molesto. Para el 2014 encontramos este. El V6 en el 350. Este puede generar hasta 306 caballos de potencia. Y 277 libras de torsión. Tenemos dos tipos de transmisiones disponibles. La primera es la de 6 velocidades automáticas. Que está integrada al IS350 con tracción integral. Y luego tenemos la de 8 velocidades. Que está integrada a la de tracción posterior. El ambiente en este carro. Me gusta bastante. Porque apela a mí. O sea, me gustan los autos deportivos. Y el Lexus ha sido bastante claro. En la presentación. Hoy más temprano. Cuando nos explicaban que están. Este, el IS. Es el auto. Que más jóvenes atrae a la marca. Y tienen eso en mente. Y están dando. Ese ambiente. En el que un joven se va a sentar. Y va a estar orgullosísimo. De poder llevar a sus amigos a donde sea. Va a poder salir con la chica. O con el chico que quiera. Y va a estar muy orgulloso. ¿Por qué? Porque no solo porque tiene una pantalla grande. Y tiene los colores. Pero es en general el ambiente. La atmósfera que este auto me transmite. Vamos a ver cómo nos va por atrás. A ver. No he movido el asiento desde que he estado manejando. Yo soy seis pies. Y quedan dos dedos de distancia. Frente al asiento. O sea que está un poquito limitado. Personas un poco más altas. Seguro les va a parecer un poco incómodo. Sobre el asiento en sí. Está bastante bueno. Muy cómodo. Tenemos el apoyo a brazos. También. La posición está muy cómoda. Y tenemos aquí. Para dos tazas. Sí. Está muy bien. No tiene acceso al maletero. Vamos a ver el espacio de carga. Está bastante amplio. Para ser un auto relativamente corto. No está nada mal. Y para este año de serie. Aparece la cámara retrovisora. Bueno. Así que ahí lo tuvieron. Al nuevo IS 2014. La verdad está. La versión F está espectacular. La hemos probado en el circuito con todo. El IS arranca en 36 mil dólares. Y puede alcanzar hasta un poquito menos de los 50 mil dólares. En esta. La versión F Sport. Está muy buena. 350 con tracción posterior. La cabina. Parece un avión de guerra. Me encanta. Porque está muy ergonómica. Si se dan cuenta. Los ángulos van hacia arriba. En armonía. No hay contradicciones en cuanto a ángulos. Vamos a prender el auto. La primera vuelta en este. Estamos en el 350 con tracción posterior. Está en el modo IS Sport. Es una curva larga. Vamos a tomarla con paciencia. Siente bastante. Lo que me llama la atención son los faros. El diseño es súper elaborado. Vemos ángulos por todas partes. Ángulos. Le vemos radios. Tecnología. Obviamente de proyección. Le queda muy bien. Y otra cosa que vemos. Las luces auxiliares. También con la característica L de Lexus. Que también se integra bastante bien. Me parece un poco más separada de lo que habíamos visto antes. Pero está lindísima. Luego. Vemos a mí las tomas de aire. Para enfriar los frenos. No solo esta. Pero aquí también vemos un tablet. Ven cómo se ajusta el volante. Se ajusta a la altura en que estaba programado. Los ajustes son eléctricos. Telescópicamente. Verticalmente. Podemos ajustar el asiento. Eléctricamente obviamente. El apoyo lumbar. Podemos encontrar la posición que uno prefiera. Ya estamos ubicados. Si me llama la atención. Es la simplicidad. Del sistema de controles. Del aire acondicionado. La pantalla digital. Nos indica. La temperatura programada. Para cada una de las dos zonas. Que se puede controlar. A través de estos. Los botones. No son botones. Realmente. Es sensible al tacto. Está bueno. La pantalla está bastante grande. Ya lo hemos visto. La mayoría de Lexus. Grandes. Bastante imponentes. Y muy cerca. A nuestra. A nuestra. A nuestra visión. Mientras estamos manejando. Eso nos da. Una sensación de seguridad. Podemos. Bajar la mirada. Rápidamente. Sin. Sin. Sin peligro. Empecemos por el frente. Lo primero. ¿Qué tal? Yo soy Jaime. Estamos aquí. En Rockingham Speedway. En North Carolina. Para probar a la tercera generación. Del Lexus IS. Acompáñenme. Bueno. Recién nos subimos al IS. De nuevo. Esta es la versión F Sport. Esta es la versión F Sport. Esta es la versión F Sport. Esta es la versión F Sport.